Bueno, continuamos aquí en la arena de Cirene, nuestro próximo oponente será el Selucita, para mí el jefe más jodido de todo el juego, elefantes incluidos. Ya que nos ataca con una lanza en llamas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Mejjay está tomado! ¡El Mejjay le ha dado! Bueno, como podéis comprobar ahora me llena la mitad del campo de llamas y su lanza, por lo que a partir de ahora su lanza nos quemará si entra en contacto con nosotros y hará el doble de daño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ha impactado! ¡Suscríbete al canal!